Callados, para algunos esta será una buena noticia, para otros será una tragedia, pero es casi oficial. Orbelín Pineda no llegará al equipo de Monterrey. Esto debido a que su actual club pedía cantidades exageradas de dinero que el Monterrey no estaba dispuesto a asumir por un jugador que ni siquiera necesitan realmente. Así que si tú digas urgentemente, definitivamente no lo requerían. Y pues evidentemente esto tiene repercusiones enrayados porque al no tener este jugador, pues el entrenador va a tener que desistir de alguna planificación que tuvieran de que pudiera venir y hacer algún trabajo. Eso está casi casi que cancelado. Y también información de que pues él sigue tal vez en su búsqueda de buscar nuevos jugadores para el equipo de Monterrey. Sí, porque hay jugadores como es el caso de Víctor Guzmán que de alguna manera bajaron su nivel notoriamente, lo que no tiene mucho sentido. Por ahí se habla de a lo mejor una indisciplina o algo así, porque en el tema futbolístico muchos creen que no es el problema, sino algo aparte, algo extracancha. ¡Gracias! ¡Gracias!